En conferencia de prensa, representantes de organizaciones de comerciantes y cámaras empresariales presentaron la conformación de un movimiento estatal a favor de la economía formal de Oaxaca, con el fin de generar una mayor economía en el Estado, tomando en cuenta la importancia de la cadena de valor, así como la creación de empleos locales. Ante ello, el regidor de Economía en el municipio de Oaxaca de Juárez, Ricardo Coronado San Ginés, explicó que a nivel mundial existe una crisis económica, mientras que en el país no se alcanza ni el 1%, situación que ha motivado a los comerciantes establecidos a presentar estrategias que permitan incidir en el patrón de consumo de los oaxaqueños y comercio establecido en general. Por su parte, la presidenta de Comerciantes del Centro Histórico, Fabiola Calvo, resaltó que se debe de reforzar la economía del Estado, por lo que exhortó al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugarte Chávegué, a que se comprometa y con seriedad logre coadyuvar con los comerciantes establecidos. En estas condiciones lo que generan, insisto, es este círculo vicioso de la economía y del cual Oaxaca no está exento. Por ello es que la preocupación de los empresarios, de los comerciantes establecidos y particularmente hacemos énfasis en que son comerciantes establecidos, es decir, que nos forman parte de la economía formal de nuestra ciudad, de nuestro Estado, porque es en ese sector en donde le debemos de apostar. Por ello es que el interés también de la Regiduría de Economía de poder ofrecernos como coadyuvantes para generar ejercicios de esta naturaleza a nosotros nos parece muy importante. Cabe señalar que la iniciativa propuesta por el sector empresarial del centro se presentará ante el Cabildo Municipal para su aprobación, donde se incluye un fondo presupuestado para que todos los comerciantes tengan acceso a plazos accesibles y sin interés, además de un plan actual de actividades y la instauración del Consejo Municipal de Empresarios. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.